Un saludo para todos androides, espero que se encuentren muy bien Y bueno en este video ya vamos a empezar a hacer una serie de videos Aparte de este sobre personalizaciones para nuestro Android Personalizaciones bastante geniales y bastante buenas, elegantes para nuestro teléfono Estas personalizaciones pues son de unos amigos de una página de Facebook que se llama MyColor Que se las dejaré en la descripción del video para que les den me gusta El creador de este tema que vamos a hacer en este caso llamado Lines Se llama Víctor Burgoa y también su amigo FaceMyColor Que son los dos que administran esta página, los dos que crean estas personalizaciones Entonces ahí se las dejaré para que ustedes les den me gusta, las visiten Vean las fotos que tienen algunas personalizaciones muy buenas y que seguiremos haciendo en el canal Así que vamos a aprender a hacer esta personalización Se la voy a mostrar acá, ya terminada, veremos los pasos, todo lo que necesitamos Para ver, aquí está, ahí como pueden ver Bastante sencilla, bastante elegante Así que bueno, continuemos con el video con todos los pasos Bueno, los archivos que vamos a necesitar son los siguientes Lo primero que vamos a descargar es este Este, es un archivo Racklet de la descripción Que se llama Line 10x Que contiene estos tres archivos USIP y estas dos fotos Una vez que lo descarguen, si lo descargan en teléfono, lo descomprimen o lo extraen Y lo pasan en una carpeta como yo lo tengo acá Line 10x, que pesa la verdad bastante poco Vamos a ver los detalles, ahí un mega con tres Eso es lo primero que van a hacer Lo segundo que van a hacer es irse en el Play Store Al Play Store y vamos a descargar estas tres aplicaciones La primera va a ser el UCCW Que va a ser el Ultimate Custom Widget La segunda que vamos a utilizar es el Nova Launcher Normal, yo tengo, vamos, yo lo voy a hacer con el gratis No hace falta tener el de paga Y la tercera es EYE INESKI Que esta es la de la aplicación del Weather Del Clima Una vez que tengamos esto, nos vamos a ir directamente al Nova Launcher Una vez que estemos en el Nova Launcher Vamos a irnos a los ajustes del Nova Y lo primero que vamos a hacer es irnos a la pestaña de escritorio Y en esa pestaña de escritorio lo que vamos a hacer es cuadrícula de escritorio Como estamos acá, la vamos a poner en 12x12 12x12 Acá como está, la vamos a dar a Z Lo segundo, por ejemplo, en los anchos de margen Vamos a dar a ninguno En todos los márgenes, vamos a dar a ninguno Vamos a desactivar la palomita de mostrar sombras Ahora nos vamos a ir a... Dejamos todo como está Acá le vamos a dar aquí, de etiquetar iconos Le quitaremos esta opción Vamos a dejarla de redimensionar todos los widgets Y aquí palomaremos esta opción Y la segunda Una vez que palomemos esta opción, nos vamos a atrás Nos vamos a Dock Aquí vamos a deshabilitar el Dock Y en... Tenemos esta acá deshabilitada Ahí está, nos vamos ahora a apariencia Y vamos... Aquí, mostrar barra de notificaciones La vamos a deseleccionar Y bueno, y aquí el tema color pues es el lado de veras barras Yo le pondré un poquito un tono verde Ya que... No sé si tenemos con el fondo marroncito Que digamos, ahí Eso no tenemos ningún problema Bueno, lo siguiente que vamos a hacer Es ya una vez desactivado el Dock y todo Nos vamos al fondo Y tenemos esto Con lo cual lo que necesitamos... Lo necesitamos totalmente limpio para hacer las operaciones Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer Es irnos a... A ver... Vamos a la lista de aplicaciones Y vamos a seleccionar la aplicación de... De Ultimate Custom Widget Una vez que abramos la aplicación Por primera vez Vamos acá a aceptar Entonces lo que vamos a hacer primero Es darle a abrir Aquí le vamos a decir Abrir Uzi Aquí vamos a ir a la carpeta extraída Line T Next Acá Y seleccionaremos el primero Tenemos line X Line X2 Line X3 Se seleccionaremos el primero Aquí está Le vamos... Bueno, yo le voy a subir a escribir Porque ya lo tengo Le vamos a dar otra vez a abrir Le vamos a dar al 2 Ustedes como no lo tendrán Le darán así Y luego le vamos a abrir Le vamos a abrir A abrir Al 3 Una vez que abrimos los 3 Le damos acá Le damos otra vez al Launcher Y ya Vamos a esta página Que es la que vamos a utilizar Vamos a darle a Widgets Ahí no se cargan todos los Widgets Vamos a ir a la última A buscar la de Ultimate Custom Widget Y seleccionaremos Bueno, directamente la grande Acá Aquí le vamos a dar a permitir Siempre al nuevo Launcher Que dar Widgets Y acceder a sus datos Le vamos a crear Aquí estarán Estos 3 A mí me aparece este de Cyber Pero nos centramos en los 3 de abajo Seleccionaremos el primero Ahí está Le damos a Touch Touch Hair Le damos acá Y lo vamos a redimensionar Vamos a redimensionarlo Para posicionarlo Esta va a ser de la parte de abajo Ahí Tiene que quedar justo y bien posicionado Para cuando abramos las aplicaciones Y las tengamos Ahora Vamos a los dos restantes Hacemos el mismo proceso Vamos a dar a Line 2 Vamos a Touch Hair Aquí vamos a abrirlo Aquí vamos a abrirlo Redimensionar 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 Tiene que quedar así Perfectamente Ahora lo ajustaremos Al modo que necesitamos ya Una vez que tengamos este Ya no vamos a ir al último Bueno faltaría el otro Ahí está Repetimos el mismo proceso Y vamos acá al 3 Touch Hair Vamos acá a redimensionar Y ahí lo tenemos Bueno Lo que vamos a hacer ahora Es acceder a la otra aplicación Ya una vez tenemos esto acá Ya lo dejaremos Vamos a la aplicación De aquí Aging Sky Vamos a close acá Ahora bueno La localización Ahora pondremos La localización de cada uno Aquí Le voy a añadir Para poner la ciudad directamente Ya voy a poner mi ciudad Cada uno pondrá la suya Ahí está Una segura spine Y ya nos iremos atrás Está cargando ya Lo que son El tiempo Ya una vez tengamos esto Ya no vamos a ir atrás Sin ningún tipo de problema Y ya vamos a agregar Este widget Vamos a ir a widget Vamos a ir a Aging Sky Y aquí seleccionaremos Este El segundo Aging Sky Forecast Lo seleccionamos Y aquí lo vamos a editar Ocurre localización Aquí ponemos la ciudad Para que nos salga Aquí ya ponemos Si queremos Las letras Yo las pondré blancas Bueno Dejamos aquí directamente Blancas Para que quede mejor Blancas El fondo Lo pondremos Transparente Ahí Le damos ok Ahí está Y Procedemos a Redimensionarlo Ahí está Se puede Redimensionarlo Un poco más Tiene que quedar Ahí Totalmente Perfecto Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Si seleccionamos El widget Se nos va a abrir acá Entonces lo que vamos a hacer Ahora es Darle opción Menú Bloqueo de widgets Le vamos a dar Encendido Ahí se abrita El modo hotspot Y vamos a ver A comparar Perfectamente Que funcione Ahí vemos La primera Nos ha mandado A la cámara Lo cual ya está Casi todo Completamente listo Ahora lo que vamos a hacer Es seleccionar El fondo de pantalla De pantalla Seleccionamos Este de acá Y seleccionaremos El que querramos En este caso Seleccionaría Este de acá Lo ponemos Lo ponemos En el que querramos Con el caso El seleccionador Que tengamos Bueno Ahora veremos A ver si funciona Acá abajo Vamos a ver En el widget De acá abajo Vamos aquí Nos abre directamente El teclado Acá nos abre El cajón de aplicaciones Si hacemos En el play store También se nos abre Aquí el navegador También se nos abriría En el caso Del gmail también Porque ya vienen Predefinidos En este caso Y aquí en los mensajes También Igual que el calendario Bueno Ahora En este caso Acá Por ejemplo Vamos al youtube También nos abre Pueden ver Funciona correctamente Pero en el caso De footnote Video music Database Y calculadora No vale Ahora lo que vamos a proceder Es al último paso Ya final Para quedar con nuestra Total personalización Es Ajustar estos Estos La aplicación De cada De cada Bloque Entonces lo que vamos a hacer Es al bloqueo de widgets Vamos a dar apagado Desactivando Modo hotspots Una vez que hagamos eso Ya seleccionaremos Este de acá En el fondo Le vamos a dar A puntos de acceso Acá Ahí tendremos todos Entonces el 1 De la cámara Vemos que funciona El 2 Tenemos el quick peak Que en este caso También me funciona Perfectamente El 3 Tengo el youtube Y en el 4 Aquí viene El keep Con lo cual El 4 Es el de El database Si no estoy mal No El 4 Es de la De la aplicación De notas Entonces yo voy a buscar Mi aplicación De notas Para ponerlo Y así vamos a hacer Respectivamente En todas Con lo cual No es que esté malo Ni que no funcione Sino que Así es Aquí notas Ahora el 5 Ahora el 5 Video Que no tengo Mi aplicación De video Acá Aquí está Lo selecciono La aplicación 6 Punto de acceso App Ahí tenemos El Apollo Cosa que yo El Apollo No tengo En el S4 No tenemos El Apollo Acá Entonces voy a buscar La aplicación De música Normal y corriente Para que la podamos Poner Y podamos Probarla Aquí está La aplicación De música En la 6 En la 7 Tengo El FS Explorer Que yo utilizo Del archivos Normales Administrador de archivos Aquí está Mis archivos Y en el 8 Tengo la calculadora En este caso Vamos acá Vamos a poner Calculadora Acá está Una vez que hacemos Esto le damos Botón menú Bloque de widgets Encendido Una vez que ya Hacemos esto Ahora ya vamos a probar A proceder A comprobar Que nos funciona Footnote Aquí está La aplicación Del video También nos sale La aplicación Del video Aquí la aplicación De música También me la abre Correctamente Y la aplicación De database Mis archivos Y la calculadora Así que androides Recuerden Gestionar bien El widget La forma Aquí si le damos Nos abre Al Agentskey Que es el clima Bueno espero Que les haya gustado Esta personalización Se vendrán más Así que un saludo Para todos Cualquier duda Comente en el video Y o también Comente en la página De Face My Color Así que un saludo Para todos Nos vemos en otro Próximo video Próximo video Próximo video Próximo video